quedar en estos bosques de oyameles, de encinos, hasta reposar en miles de mariposas que pintan los bosques que dan color a este territorio de los huacusechas, a este territorio de florecimiento, de guerreros, a este territorio de búsqueda profunda y de búsqueda de esa libertad, de esa trascendencia. Así que pues vámonos a la siguiente imagen donde vamos a abordar este concepto huacusechas. Vamos a identificar que estos pueblos purépechas tienen varias formas de llamarse, tienen varias formas de conocérseles. Y eso, ¿y eso a qué se debe? Pues a continuación lo vamos a visualizar. Es una circunstancia interesante en la cual vamos a tener oportunidad de conocer estos orígenes de estas palabras. Así que, vámonos con esta definición. A los purépechas se les conoce también por otros gentilicios. ¿A qué creen que se debe a esto? Es triste, ¿no? Es como a un estadounidense le dices gringo, le dices güero, le dices... Esto nos indica que hay una falta de respeto, ¿no? En el sentido de que no se da un trato justo, no se valora que se llame como se llame, no importa, a fines, lo mismo, pues no. Bueno, entonces, ¿qué otros gentilicios se usan para los huacusechas? El más extendido es el de los tarascos, que tiene varias versiones en cuanto a su procedencia. Una de ellas es la que le conceden los españoles la autoría de dicha denominación, los que comenzaron a llamarles de esta manera. Entonces, huacusechas, purépechas, tarascos, ¿cómo les llamamos? Pues bueno, los españoles le llamaban tarascos. ¿Por qué eran tarascos? Pues apreciamos aquí en la imagen estos íconos de lo que representan las mujeres huacusechas en el siglo XX, siglo XXI. Mujeres con sus atuendos tradicionales, con sus zarapes, con sus huipines, con su vestimenta originaria. Los españoles le llamaban así. Esta es la imagen que tenían anteriormente, ¿no? También esta imagen que podemos apreciar nos habla de esa descripción, ¿no? Cómo se diría también a los hombres huacusechas con esta fiereza, ¿no? A ella matando, aniquilando a estos cocodrilos, ¿no? Estas fieras del agua, pero... Vamos a ver este sentido. Según Luis Mario Fuentes Chaboya, nos dice... Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI a la zona lacustre de Mechuacán, lugar entre lagos, los pobladores locales, lejos de confiar contra los nuevos invasores, los vieron como... Con flagrar, perdón... Con estos nuevos invasores, los vieron como sus aliados al haber derrocado al Imperio Azteca. Por lo tanto, los locales pacíficamente recalaron a los españoles a sus hermanas, como obsequio para que viajaran con ellos en sus nuevas expediciones hacia el sur del país. Por lo cual, cuando los españoles se despedían de los pueblos purépechas, ellos los despedían diciéndoles... Jurakiria Tarase, que significa, adiós cuñados. Entonces, usar el término tarasco, pues vemos lo que implica, ¿no? Esto es algo... Pues, a cierto punto, se puede ver de una forma afectuosa en un sentido, por otra también es denigrante, pero, pues, llamar a una cultura como los cuñados, yo creo que sí es irrespetuoso, ¿no? Entonces, no porque te llamen así, se te va a quedar ese nombre, ¿no? Es como un apodo muy inapropiado, ¿no? Ya que los wakuseyas hacían más que brindar a sus hermanas, a sus aliados, ¿no? Ellos eran guerreros, eran personas cultas, que trabajaban la materia, que trabajaban el arte, la ciencia, que trabajaban también la parte profunda, espiritual, el Nahual, y, pues, dejar este concepto, pues, es inadecuado. También podemos identificar, ¿no? Dentro de esa imagen que está a continuación, este proceso podemos apreciar a los españoles, llevando su bandera, ¿no? A través de estos recorridos, ¿no? De aquí, por las circunstancias geográficas, tuvieron que extenderse hacia el norte, para hacer incursiones hacia la Nueva Galicia, al territorio chichimeca, y, pues, hacerle la guerra a estos chichimecas que se levantaban, ¿no? En contra de estos abusos, y también hacia el sur, hacia las tierras de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec o Tecuanitepec, de los cerdos de las fieras, ¿no? Nosotros podemos apreciar aquí a una mujer, y, pues, por eso eran los tarascos, los cuñados, los que iban acá cargando las, los implementos, ¿no? Para enfrentar estas batallas, la carne de cañón, pero, pues, no, no era nada más ese, el sentido, ¿no? De esta definición. Así que, podemos también identificar, los españoles les decían los taraces o los tarascos, porque al no entender el idioma de ellos, solo escuchaban que mencionaban esta palabra en repetidas ocasiones. Tarace, tarace, hurakiri, atarse, ¿esto qué significa? ¿A qué? ¿A qué viene, no? Entonces, de estas circunstancias, no hemos apreciado, como, por ejemplo, en nuestra sesión de mexicas, cómo se terminan degradando, cómo terminan pervirtiéndose los vocablos, como en el caso de Moctezuma, ¿no? Que solemos conocer con ese nombre a Tlatoani, bueno, uno de los Tlatoanis mexicas, y su nombre no era así, esa era una perversión por un apellido español que se llama, que es el Moctezuma, el nombre adecuado que recibía de uno de los Tlatoanis mexicas era Moctezuma, nuestro señor en éxtasis. Entonces, esta circunstancia del errar los nombres, del errar las traducciones, o que entiendes una cosa y dices otra, termina pervirtiendo, termina creando esta confusión, y lo más triste es que eso termine imponiéndose con el paso del tiempo, por ignorancia, por indiferencia, o porque así lo dicen los libros, ¿no? Entonces, en esta lámina, pues podemos apreciar descripciones de lo que eran estos, estos pueblos, estas culturas, apreciamos cómo construían sus, sus sacuales, sus pirámides, cómo también hacían prácticas, en, de flechas, eran también muy diestros en las artes del arco, la flecha, como también tenían sus, sus graneros de maíz, sus casas, cómo es que ellos, realizaban la, la pesca, a bordo de estas, embarcaciones, y también, cómo se instruían, ¿no? Aquí apreciar muy interesante la, la imagen, ¿no? en la cual se muestra en esta, esta formación, esta instrucción, primordialmente, eh, huacusechas, no vamos a llamar así, ahorita identificamos por qué, eh, habitaban, en chozas, realizadas con paja, voy a decirles con adobe, esto, eh, propició que no se, hayan encontrado muchos restos de casas, habitación, porque, utilizaban materiales perecederos, y lo que ha sobrevivido, principalmente son los acuales, ¿no? que vamos a tener oportunidad de conocer, en láminas, y en sesiones siguientes, así que, pues, teniendo esta, esta referencia, eh, vamos a ir a otra parte profunda, interesante, que, eh, también nos va a dar más luz al respecto, por otro lado, está la versión, que aseguraba, Zagún, decía, su dios que tenían, se llamaba Taras, del cual, tomando su nombre, de los michoacanos, también se dice Tarasca, y de ese Taras, en la lengua mexica, se dice Mishcoal, y como no hay dos sin tres, también Pedro Ponce de León, contemporáneo de Zagún, dejó otra teoría para, eh, engrosar el desacuerdo, eh, el xilopoztli, igual a Taras, y es de los mechoaca, mechoaca, así, pues, era como se, se conocía, ¿no? recuerdo, de Michoacán, deriva de, vimos una traducción, que decía, el lugar entre, eh, entre lagos, eh, pero bueno, viene de Michto, el pez, y Cano, el lugar, el lugar de Michtoacán, el lugar de los peces, eh, tierra lacustre, como hemos tenido oportunidad, de apreciar, pero, vemos aquí, otras dos, eh, divergencias, ¿no? Tarascas, por esta, representación, de Tarasca, Taras, que ellos se llamaban Tarascas, que hace alusión, a, a Michoacán, ¿no? el cual tenemos oportunidad, de ver en esta, eh, en esta lámina, Michoacán, ¿qué atributos tiene? ¿qué atributos posee? bueno, Michoacán, el náhuatl, eh, significa, de Mich, o nube, Coac, serpiente, serpiente de nubes, es, él es la representación, de la vía láctea, eh, manifestada, y, y también, dentro de estos, atributos, que podemos, ver, apreciar, eh, lo que guarda en sus manos, ¿no? las flechas, y también, esta, este motivo, acolgado de curva, eh, y, también, lo correspondiente, a, a este esquema, que lleva en la parte, eh, eh, pectoral, en la parte ventral, eh, y estos, apéndices, ¿no? que hacen también alusión, a, estos, ciclos, eh, a estos ciclos del tiempo, entonces, eh, Mishkoat, fue también, una representación, bueno, el nombre, eh, lo citan también, textos, sagrados, que Mishkoat, fue el ser más puro, que ha pisado la faz de esta tierra, Mishkoat, era, el padre de, eh, Quetzalcoat, o Kukulcán, o de la serpiente, emplumada, así que, Sagún, daba esta, eh, interpretación, que esa, deidad, que ese dios Taras, lo decían Tarasca, entonces, por eso le decían así también, que bueno, ya vimos lo de los españoles, y la otra, eh, interpretación también, que, que hicieron, fue acerca de este, Uxilopoztl, o colibrí, zurdo, eh, interesante, si podemos hacer una, una vinculación, pues recordad, Uxilopoztl es el, eh, la representación del poder, que acompañó a las mexicas, hasta, fundar su ciudad, y, alcanzar, su, su esplendor, en base a la guerra, a la expansión, militar, a los tributos, eh, pero aquí podemos apreciar, en esta lámina, una representación, de, colibrí zurdo, en su color azul, característico, y, apreciar, este motivo, no, que alude a las pléyades, eh, las pléyades, son, estas representaciones, que podemos, encontrar, vamos a visualizar, a continuación, una imagen, que nos va a servir, de referencia, para, eh, ubicar ese, ese motivo, y vamos a encontrar, una relación, que hay, en esa descripción, nueve, pues, vemos, que relación, tendrá, Mishkoat, con, Uchilopoztli, están mal, los dos, ya, se hicieron pelotas, y, para qué hacerles caso, no, 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 no va por ahí, tenemos que, encontrar, motivos, que nos den, esa referencia, esa referencia, esa referencia,